¡Buenas noches, preciosos! ¡Buenas noches, preciosos! ¿Cómo estás? ¡Bienvenido, chiquillos! Ayer hicimos stream, pero temprano, ahora con razón como que los extrañaba. Un cutcito, claro. Váyanse conectando y ojalo. ¡Hola, hola, Jessy! ¿Cómo estás? ¡Banercito! ¡Hola! ¡Bienvenido a todos, preciosos! ¡Brayan, gracias por su reacción! Todos los que van llegando, bebés, reaccionen, compartan, pasen a saludar. Recuerden que me ayudan bastante cuando reaccionan y compartan. ¡Banercito! ¿Todo bien, Brian? ¿Estoy lista para rushear? En todo el día no he podido jugar, pero estoy lista. ¿Qué onda, Dani Toxy? ¿Cómo estás? ¡Wally! Hace mucho que no toxiqueamos juntos. Que no echamos partibitas juntos para toxiquear. Neftali, besos, bebé. Besos hasta Jalisco, hasta Lagos de Jalisco Moreno. Un beso enorme, Pepe. Un beso enorme. ¡Brayan, gracias por esos 344 días ahí. ¡Un besote! ¡Oh, my gosh! ¡Y ese sticker tan padrísimo! ¡Gracias por esos 500 estrelloras, popó! ¡Estoy increíble ese sticker! ¡Me encanta! ¡Mucha gracia! Son las primeras estrellas del stream, Ricardich. Así es que, mándalas, por favor, con buena suerte. Mándamelas con buena suerte para que sean abundantes. ¿Qué onda, mi Neftali? Yo jalo. ¿Vamos a darle, Brian? Ya sabes que saludo y luego nos conectamos a darle. ¿No tengo el mob stream? Creo que no. Ahorita los voy invitando. Nomás acuérdame cómo estás para invitarte ahorita. Los que gustan entrar. Gracias, Ricardich. Y gracias por el Notify. Los que gustan entrar, váyanse conectando. Saludamos, compartimos y empezamos a darle. Hola, Yoshio. ¿Cómo estás? 351 días, Ricardich. ¿Qué son más? Porque me dejaste de seguir una vez, ¿verdad? Ya 18 meses siendo colaborador. ¡No manches! Ya toda una vida, casi. ¿Qué onda, Slim? Cita cara de cauliflower. Ricardo, gracias por tu like. ¿Qué, mi Slim? ¿Cómo estás? ¿Por qué ya no hemos jugado? ¿Ya no hemos manqueado juntas? Perdón. ¿Qué onda, mi Edi? Hola, Carlos Gómez. Ya sí, no manches. 18 meses, un montón. Ricardo, muchas gracias por compartir. Bebé, estuve reaccionando, compartiendo y pasando a saludar. Soy el veterano. No. Eres el más viejito de colaborador que se ha mantenido. Pero yo creo que los más veterancillos de, ¿cómo se llama? De estar aquí en el stream hay otros, ¿eh? Está el Felipe, está el Jaime, pero luego no vienen. ¿Qué onda, Israel? Gracias, Ricardigi. Sí, pues, Slim. ¿Por qué? Mucho trabajo, ¿qué? ¿Qué onda, mi Adrián? ¿Cómo estás? Saluditos a todos los que van llegando. Bienvenidos. Yo dejando un me gusta, me encanta, me divierte. Gracias, Slim, por esa reacción preciosa. Vamos por esas primeras 100 reacciones. Eh, no me importa. No me importa, no me importa, no me importa. ¿Cómo estás, Cítalo? Ahorita le damos en 30, me voy a bañar y jalo. Jálate, compa. Jalo. ¿Qué onda, Enrique? Saluditos, Francisco. Un abrazo también para ti, bebé. Slim, cara de coliflower. Gracias por compartir. A ver, vamos a... Vamos a leer mi correo, pérense. Porque siempre se me olvida. Y ya, vamos a darle la una. Ay, solo que... ¿A quién me quería poner? Bueno, no, sí, ella, ella. Vámonos con ella. Un besote, Francisco. Iván Zapata. Hola, ¿cómo estás? Ya, ya llegó el Enrique. Aquí anda el compi. A ver, está el Ale Batman. Aquí. A ver, buenas, buenas. Buenos, buenos. Ya. Vámonos con la primera, chiquillos. Exactamente, Ricardito. Vas dejando eso, me gusta, me encanta, me divierte, me sorprende. Y ese nuevo sticker. Hola, Martín. Y ese nuevo sticker. No, no, sticker. Y esa nueva insignia de... Del ese de... Ay, del día de videojuegos. Está padrísimo. ¿Qué onda, José? ¿Cómo estás? ¿Qué onda, Oscar? Cara de cauliflower. Hola, agüita de limón. ¿Cómo estás? Hoy no he jugado, pero para nada. Estoy ansiosa por rushear gente. Y ahorita bien manca, ¿no? ¿Cómo estás, Leider? Bienvenido. Gracias a todos los que van llegando y dejan su me gusta. Que dejan su compartida. Muchas gracias, chiquillos. Me ayudan bastante. Ok. Ok, estoy lista. ¿Qué onda, Mauricio? Buenas noches. Exactamente, José. Hola, Johnny. Oigan, si les gusta traer el contrato o no. A mí sí me gusta traerlo. Bueno, ir a... Sí, pues es el contrato o no. A la zona naranja. Me gusta. Me gusta que vayan por mí a rusharme. A veces funciona que matemos a todos y pues a veces ni... Nos toca morir. Véanse preparando para las partiditas. Qué pedo, compa. ¿Listos? ¿Vienen pros o vienen mancos? La verdad. Primera partida del día. A ver qué pasa. También la mía. Vamos a ver, vamos a ver cómo nos va. Sí se gana, sí se gana. Yo digo que sí, yo digo que sí. Amo, amo. ¿Qué onda, Ricardo Pérez? Ayer ni jugamos. ¿Gustas hoy? Le damos, compi. ¿En la mañana? Pero sí, yo ni jugué en la mañana. ¿Ayer? No, sí me gusta. Jorge Marvin Cancervero. Bienvenidos, preciosos. Reventando ese botón de like. Chequen si Facebook no les regaló estrellitas para que las manden a su servidora. 461 días. Muchas gracias, Cancervero. Muchas gracias, compa. Ok, el contrato es hasta aquí. No hay pedo. Vámonos. Vámonos. ¡Ah, sí! Es que pusiste que le dé un infarto y yo... Ahora sí, yo ni he jugado. Vienen varios, ¿eh? Vienen, vienen varias escuadras. Sí, Marcos, ¿cómo estás? Hola, Ana María. ¿Cayeron arriba? Ya no me fijé bien. Pero vi. ¿Qué? No manches, no tengo... No tengo arma, ¿eh? ¿Qué pido? Hola, Rodolfo. ¿Cómo estás? Bienvenido. Bueno, una TIE. KN. ¿Ya no sé si cayeron o no? Aquí anda uno ya, ¿eh? Ok, 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 ok. Buena. Están acá arriba, ¿ya vieron? Ahí viene bajando uno. Derribado el compita, ¿eh? Hola, Eric. Hola, John. Como que quiere venir. Sí, sí, pues, Ricardo. Sí he visto. Ya no hice nunca la salita. Ay, no mames. Dejé mi KN. Qué mensa. ¿Dónde la dejé? Hola, Carlos Pérez. Muerto, ¿verdad? Buena. Hola, Chris. ¿Cómo estás? Ya no juego BR. Sniper, ya. A la madre. Eric, muchas gracias por compartir. Hola, Ferni. Hola, Chris. Bienvenidos. Uy, ¿este sí es real? Muerto directo. Ay, el compi. El compita. Hola, irra. 30 días ya. Ya llevas un tiempo por acá, compi. ¿Cómo? Paez. Dije paez, Carlos. Ay, no es cierto, perdón. Leí mal. Es que estoy jugando y leyendo. Irra, gracias por compartir. Perdón, Carlos Paez. Perdóname. Gracias por compartir. Muy bien, Chris. ¿Tú cómo has estado? Ahora sí tiene muchísimo que no jugamos. No, nada. ¿Quién se sube con Chris? ¿Qué onda, mi Raúl? Hola, Michelle. Estoy muy bien. ¿Y tú cómo estás? Albert, gracias por compartir. Vamos para standoff, ¿no? Ahí viene Good. Oh, no. Aquí hay otro carrito de cuatro por la iglesia. Very, very, very good. Very, very, very good. Vamos en este, ¿no? Ay, no. Ese bota mucho. Que ellos agarren ese. Ay, que se lo lleven ellos. Hola, Jorge. En ese salgo volando peor. Que se lo lleven ellos en lo que abrimos la mejora. Oh, fuck. Ay, 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 ay. ¿Qué onda, Rainson? ¿Cómo estás? Oli Van Cleaver, gracias por tu reacción, precioso. ¿Tienes balas pesadas? Te puedo pasar nomás 50. No tengo tan buen loot, de hecho. Vente, vamos a lootear tantísima. Están dando mucho su madre. Sí, pues, Chris. Cuando quieras. En lo que viene por la mejora. Vamos a ir aquí a stand-up, chavos. ¡Holi, Kael! ¡Cáiganle, cáiganle! Se están tardando, compas. Se están viendo lentos. Y andamos aquí looteando. Todo bien, Michelle, todo bien. Muchas gracias. Días pesaditos, pero productivos. Uy, viene carro, viene carro. Bájate, carrito. No me la mientes, cara de cola. ¡Hola, Bonnie! ¿Qué tal el primer stream? ¿Cómo estás, Henry? José Luis, cara de cauliflower, Fab. ¿Cómo estás? Gracias por ese 75 estrés. Jonas, Ricardo, ¿a poco te la regaló? A ver, no me la compi. Te la regaló Facebook. En serio. Vamos a pipe. A ver, a ver, a ver. Llévame, llévame contigo, llévame contigo. Llévame contigo. ¡Haló, haló! José Luis, cara de cauliflower. Y te ganó el compi. No, no es esto por lento. No, no es cierto. ¡Curran, corran! Que están aquí en pipe, vamos. ¡Ay, Dios mío! Ahí tenían de cuatro. ¿Qué onda, Neftali? Hola, Michelle. No las compré. Me engañaste. Yo dije, ¿a poco se la regalaron al compi? Vámonos, a menudo siguen en pipe. ¡Ay, qué pedo! ¿Por qué no puedo errar esta cosa? Vámonos, Chucky. Hola, Steven. Hola, Samuel. Gracias por su reacción. Muy bien. ¿Estás listo para repetir, compi? Con nervios. Es normal. Yo me acuerdo que en mis primeros streams les voy a contar, pero no se burlen. Yo me acuerdo que me ponía a practicar lead. O sea, se cuenta que hacía como stream de prueba. Pero el lead así decía, hola, yo soy Alexa V de Cepoleis. Ay, toda, pues, nerviosa. Pero así decía todo mi speech y casi parecía robot los primeros streams. Siguen aquí, compi. Siguen aquí adelante. ¡Jálense! Hola, Jordi. Hola, Fern y Simón. ¡A la madre! Vénganse, vénganse. Se escuchan acá enfrente. Vecho, vecho, vecho. ¡Oh! Se escuchan acá, bebecitos. Adelante está el chopper. Acompáñenme. Acabamos de topar a tres. Acá tenemos gente, ¿eh? Vamos para allá. ¡Ay, qué feo le tiré, bebé! Acá están. Buenísima. Ese estaba bien tocado. Espérense, espérense. No vayan a tronar al chopper. Ahí estoy. Tengo gente atrás, güey. Se pasan, les digo. No lo vayan a ver al chopper de atrás, por favor. No. Y se ponen a darle caras de cola. Ahorita ya en confianza está rega... ¡Claro! Ahorita ya hasta puede toxiquearlos. No, no es cierto. O sea, sí es cierto, pero nada más con algunos. A otros no los podemos toxiquear. ¿Qué onda, Jiki Berto? Hola, Abel. Hola, Dani. Dani, gracias por compartir, chiqui. Este y nuestros carros, amigos. Los dejamos bien lejos. Ah, no, miren. Aquí hay uno. Nos los llevamos. Ya no es cierto. Nada más ceno y entro. Tiraron un ataque. Sí, es cierto, güey. ¿Como de dónde? ¡No! ¿De dónde te dieron, compi? De circo, de circo. Mira, yo te echo humito que te cure el cuatro. No, 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 no. Güey, ¿por qué no lo curas, Javi? Mal pedos. Ahí está. Aquí está hasta humito. Te che. Ricard, de hecho, gracias por tu me gusta, Cristina. Gracias por compartir. A ver, recuerden que reaccionando y compartiendo me ayudan. Bastantísimo, bebés. Bastantísimo. Reaccionan, compartan, pasen a saludar. Y así. Vamos al de finca, ¿no, compis? Gracias, Cristina, bebé. Ahora, limona. Buenas noches, Dani. ¿Están los de circo todavía, no? Yo digo que son bots. Voy a ir. ¿Qué? ¿Qué digo que eran bots, Sirris? Vamos, no. Vamos, no, el de finca no. Ya va a chopper, creo que para allá. Hola, Samuel, ¿cómo estás? Alguien cabe en mi coche. El que se suba más rápido, jálense. Jálate, jálate. Hay un compa. Por aquí, ¿no? ¿Verdad que estaban tirando por aquí? Por si no se escucha, vente. Hay dos este chapurcitos por granja, vente. Lo agarramos y ahorita volvemos. ¿Qué onda, Víctor? ¿Cómo estás, compi? Todos los que van llegando, bienvenidos. Por eso, reaccionan, compartan, pasen a saludar. Rápidamente. Hola, Santiago. Ay, muchas gracias, Fernie. Te mando un beso, compa. Ah, háganle caso a Fernie, bebés. Háganle caso a Fernie. Creo que ya tienen gente, vente, vámonos. Hola, Roberto. Hola, Nicolás, a cochinona. Gracias por compartir, bebé. Un chopper sigue por granja. Hay otro que está yendo hasta el último dropsito. Hubiéramos agarrado el alato porque, pues, no hay gente para que nos persigan. Sí, da. En un carro, ¿o qué? ¿Dónde está? Bueno, a ver, está. Por tu manejas. Ya me dio hueva a manejar, ya me cansé. ¿Qué onda, Juanca? Sí. Ah, bueno, pues. Vamos, vamos. Jalo. ¿Qué, Nicolás, arretas o qué? Anda, anda, anda en el chopper, mira. Ah, sí, ya ves. Podemos ir por el chopper que está acá. ¿Tienen gente ustedes, amigos? Háblenos. Háblenos, amigos. Ay, Dios mío. Sí, sí, es real. Sí, sí, son reales, amor. Fernie, gracias por el Notify. Delta, bienvenido. ¿Dónde, amigos? ¿Ya acabaron con todos? ¿Dónde, amigos? Son un poquito. No. Pues, ¿está trampeado o no? Ay, na mames. ¿Ya lo mataron? Sí. Ya ni pa' qué subo. ¡Ah, bueno! Bésote, bebé. ¿Qué onda? ¿Cómo estás, bebé? Este, Kino. ¿Ya has entrado al top mundial de COD? No, bebé, ya les he dicho que yo no soy pro player. Yo juego porque me gusta divertirme, pero de ahí a que yo sea pro player y tengo dos hijos, tengo esposo, tengo un montón de actividades. Para esos los del top yo creo que su vida es jugar, o sea, obviamente tienen otras ocupaciones y así, pero yo creo que sí se... Como dice Calle 13, esto lo hago para divertirme. Sí, no, imagínate, esos del top, en serio, se han de jugar un montón diario, o sea, horas y horas diario, bebé. Sí, todo el día. No, no puedo, aunque quisiese, imagínate. Y tenemos... ¿Quién nos está aventando granavas? ¿Dónde van? Sí. ¿Son los de acá arriba? No, ahí te va uno, choquí, al lado derecho. Uy, ya le llegaron una. Ay, qué feo le tiré la mamá. Ay, a la madre. Bueno, pinche vato. Órale. A ver, a ver, a ver, a ver, de problema. Me mató el que le estabas disparando ahí. Estuvo bueno, te va a llegar. ¡Toma mis! No, este vato me va a matar con su bebé. ¡Milidad! ¡Son dos atrás! Se estaba curando uno, bebés. No mames. Chucky, vas a tener que ir por nosotros porque ya va a ser el último vuelo, si no es que ya es este. Son dos compas, uno es trampero. Yo digo que ni pedo, rodees por toda izquierda, bebé. Tenía bien trampeado por mis placas, ¿eh? En mi placa está uno, en mi placa. Sí, es el vato de las trampas. Aguas, aguas, que había trampitas. Uy, le asesor. Hijo de eso. Son dos, bebé, son dos. Uy, buenísima, júrate que tienes al otro adentro. Ya salió el otro, agáchate. Ese es el de la M21 y tenía otra armita. Vuela para la otra casa. Vete, 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 vete. ¿A qué manos está...? Ay, 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 agua, aunque sea que regrese uno, vete, 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 vete. ¡Corre, corre! ¿Lo tienes a tu izquierda? A tu izquierda, ¿eh? 24. Vete, 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 vete. ¿Por qué tan guapo? ¿Por qué sabía que ibas a venir, chiquita? Ya por lo menos regresa tú. ¿Quién va a regresar? El Javi chat. Javi chicha. Javi chicha. Ustedes pueden, compas. ¿Qué onda, Mar? ¿Cómo estás? Bienvenido, César Andrés César Pineda. Hola, preciosos. Ahí está. Sí, mo... Lo peor es que siento que se va a mandar a sus compas. Vamos por esas 200 reacciones preciosos. ¿Qué pedo? ¿Suelo esternos ya, hijos de la tostada? Hola, Kevin, ¿cómo estás? Ustedes pueden, amigos. Nomás les quedan 16. Solo les quedan 16, vatos. ¿Qué onda, Nery? ¿Cómo estás? Llevo muchas capas de mi colaza. ¿Y por qué no invita, compa? Y luego haces este... O sea que no me vas a dar carrito, ¿o qué? Yo extrañando jugar contigo, Nicole. Y tú de borracha. Así no se puede. ¿Qué pasa? Esto lo hago. Au, verde mi ojito. Va a divertirme. Va a divertirme. Gracias a los que van llegando y dejan su preciosa reacción. Muchas gracias, baby. Muchas gracias. A ver, espérenme ya. Mira, 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 mira. Ay. Ay, ay. Es una kilo ese vato. ¿Qué pedo? Póntense, amigos. Hola, Sergio Zabaleta. Ay. Ay, Jesús de Veracruz, Chucky. Ay, Diosito. A esa hora, licuete. No, no, no. Mi Chucky. Calzoncillo. El calzoncillo. Uye, uye, Javi. No pelees. Que se maten primero y hasta que toquen con una escuadra. Entró, pero no sé cómo. Ese Bob Esponja anda con todo. Bob Esponja. Ay, a la que sigue o qué, Nicolás. Hola, Hugo. Miren, no vas a contra tres. Ay, no, vete por el otro lado, baby. Por el hijo de tu mouse. Se lo va a chingar la zona. Ay, ay, ay. Ay. Ay, Diosito. Ay. Ay, quédate, perrón. Órale. Órale. Ah, lobo. Ya tenía sueño. No, ma. ¿Quién da mi, Anthony? Esa no me la esperaba. Vámonos. Vámonos, vámonos, vámonos. Denle, compis, denle. Fuga, fuga, fuga. A ver, déjenme, me cambio de mona. Hace mucho que vamos a mi sirenita preciosa. Hola, Antonio. ¿Cómo estás? Vámonos. Esa es la poderosa. Sí o sí, va a haber win. Pónganse trucha, eh. Pónganse trucha, eh. Voy a jugar como cuando era chiquita. No me puedo subir aquí. A que no me caiga, a que no me caiga. Ay, no. Vamos a ir, así se puede. A la que sigue. Ya estás, compa, ya estás. Jalo. ¿No ha usado la nueva habilidad? No, ¿qué tal está? Ya me han chamusqueado, pero no la ha usado. Voy a usar, a ver, ¿qué tal? Sí está medio castrosilla, ¿no? Sí, enfada. A ver, ahorita que la pruebe. A ver si la probamos. Es que no se me antoja. Extraño a mi ninja cuando no la traigo. Es por esas 10, César. Hace poco has empezado a usar ninja, ¿verdad? Antes que usabas. Antes usaba. Ándale. Antes usaba el aero. Y el ninja nunca lo había usado. De hecho, era súper torpe con él. Y mis amigos se arrepintieron de decirme porque ya, pues, ya lo uso yo. Y ellos ya no lo usan. Ya no lo pueden usar porque ya lo traigo yo. Yo uso ninja. Ah, sí. Es que de hecho, también yo quería preguntarte si. No. No, Gus, lo siento. No. Llévate y prueba la nueva. ¿Cómo estás, Dani? Pues ya qué, no me queda. Pues ya, no lo voy a soltar. No me importa. Y tú así de, oye, ¿no quieres probar otra habilidad? Ampliar tus horizontes. ¿Granca o el contrato, chavos? Vamos al contrato. Pero pónganse trucha, ¿eh? No quiero nada de que first load y trucha. Ni. Hola, Juan. ¿Quién se lo agarran? Yo voy a ir a lootear. O sea, para traer armas para rushar. ¿Quién dice? Yo voy por el contrato. Tú llévatelo. Tú llévatelo. Tú vas tú, ¿eh? ¿Quién? ¿Tú pues? Tú el único que está hablando. Yo. El único que está hablando es que nos podemos comunicar. Mira, chumbrito. Vienen un montón, ¿eh? Te vas directito por él, compa. Oye, Franco. A la madre, ¿pero no vamos a llegar? ¿No llegamos? Pero ellos tampoco. Quedémonos. Quedémonos aquí en People Line. Ya le di. Ya. No. Hijo. Te fuiste, compa. Ahí se quedaron todos, ¿eh? ¿Cómo estás? Franco, hola, Pedro, hola, Franco, él y Juan. Nosotros sí nos venimos para acá. ¿Tú te lo agarras, Chucky? Vale, Chucky, andas cayendo en las mismas casas que yo. ¡Ole, Aldo! ¿Sabes? Se usa como el potenciado. Se llena la barrita. Se llena la barrita y tú lo puedes... ¿Cómo aventar o qué? Usar y... Sí, y lo puedes usar las veces que quieras. Más un ratillo y así. Depende de qué tanto te quieras quemar. Está medio pedorro el luta aquí, ¿eh? ¿Cómo estás, Abel? Bienvenido. No traigo nada, bueno. Nomás estaba el contrato, bueno. Hola, Abelito. Bienvenido a todos los que van llegando. Dejen su reacción, compartan. ¿Matarse a los de Pipe? ¿Y? ¿Bien muertos? No lo sé, Rick. Sí, tú. Corrí. Aquí tengo a uno, según. A la madre. Un boxito, un boxito. Hola, Reinaldo. ¿Cómo estás? Hola, Jorge. Bienvenidos. Pues cuando ustedes llegan, ¿eh? Ya nos vamos hacia Pipe a ruchar. ¡Jalo! Ya. Estoy reído. Dejen nomás luchar estas casitas y listo. ¿Ya te llegaron tres? Vamos a Pipe, ¿no? Entonces tenemos que avanzar por zona. Vamos, ¿o qué? Ok. Ok. La zona está lejos. Mejor vamos a la mejora, ¿no? Bueno. Bueno. Vámonos. ¿No hay cochecito? No. Creo que no. Aquí está luteadillo, ¿eh? Trucho. Muchas gracias, Ezer. Por otras diez estrellonas. Te mando un besote, bebé. No hay cosa. Hola, Junior. ¿Cómo estás? Bienvenido. ¿Qué cosa me hiciste? ¿Bajamos a granja o qué? Te digo que vayamos Pasa el lanzamiento Pasa el lanzamiento Ya quiero rushar Ya quiero echar bala Tiene la chona No, no puede Abrieron en autobuses, estamos para autobuses, ¿no? Mi voz, compas Mi voz Carro Carro la mejora ¿Vamos o qué? Eso no Au Persecución Pues ya se fue el Chucky solo Ya nos abandonó el compi Ahí ya se drop, qué pedo Vámonos Vamos al S verdecillo, ¿no? Sí Vamos con 10 Vamos a ir a ver, compa, por ustedes El ángel Buena, bebés A la madre El número verde El número verde El número verde Con color 3 Te digo, pues Tú, tú Tú Vámonos ¿Al dropsito rosa o qué? Acá les paso Acá les paso ¿Qué onda mi Dani? Plaquitas Vámonos, vámonos Lichon ¿Cómo estás, Manuel? Saluditos Saludito, compi ¿El 3 se quedó? ¿El color 3 se quedó? Lo mataron No, es que ¿Cómo crees, amigo? No, pues vámonos juntos Mi carro se dañó un poco Ahora, Chucky, aguanta, compa Espérate, espérale, loco A ver, aquí hay otro, pues ST4, vámonos todos juntos Ya se fue el Chucky desobediente ¡Vámonos, Chucky! ¡Fuga! ¡Fuga! ¿Cómo estás, John? ¿Cuántos eran 3? ¡Oye, Gil! ¡A la bistia! ¡A la madre! ¡Bájate, mona pelona! A ver si es cierto ¡Ahí, sácale punta! ¡Párale! Amigos, ¿están bien? Ya lo vi Amigos ¿Quién tiró ese humo feo? ¡Fue! ¿Cuántos faltan? ¿Dónde están, bebé? Esa otra, ¿verdad? No, la cagué No, la super cagué Son acá Es otro equipo Vete, 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 vete ¿Cuántos son? Son dos, pero traen escopeta Por lo menos dos Yo digo que te vayas Por el compi Y lo mandes ¡Wally López! Ahorita entras Nicolás a Halo Uy, yo traía mi arma Que mensa No me hubiera parado Porque del otro equipo Creo que maté dos Y tú también bajaste a uno, ¿no? Por lo menos Sí, yo bajé a uno Era otro equipo entonces Era otro equipo ¡Ah! Corre A ver si lo alcanzas Antes de los 20 segundos No creo, ¿eh? Sí, todavía está lejos No, hombre Está lejísimo Sí, está lejos Sí Hola, Andrea ¿Cómo estás? Ah, la madre Hasta el muerto No, mami Súbete No Súbete Ah, sí, la matas No, ya es cobarde Mátalo, mátalo, mátalo Ay, no, súbete Porque el dron Esto, mamona Nomás con que no te llegue El otro carrito, güey ¿Cómo estás, Gregory? ¿Puedo entrar? Claro que sí, precioso Se va a morir Correle Vete en el carrito de cuatro ¿Qué? ¿Qué tiene su otro amigo Por acá, no? No, no, no Se fueron en el coche No, hombre ¿Cómo te pones a lutear ahorita? Rico, lute Se va a morir el compi 3 ¡No, el compa! Pues esto, y dice, y dice Desde hace rato Ya, no, no, no Me van a matar estos No, vete ya por nosotros ahora De reversa De reversa Hola, Anthony ¿Cómo estás? Bienvenido Hola, Liberto Uy, ya está bien feo tu carro Ya valió Le dije, le dije Compa, no lutes el compa Agarrando cajita que encontraba Pero me tardé un segundo No vi la vida No, no Un minuto Si la armas bien Vete, vete Que tu carrito está bien feo Ya estoy lista A la que sigue entras Compa con la Nicolasa ¿Me vienes siguiendo, no? Nah Ah, no sé Vete, vete, vete Vete, vete Vete, vete Uy, es que hay como 15 carros Ahí cerca de ti No mames Te faltan Todavía 30 segundos Vete hacia la izquierda Yo creo, bebé Está el muertito Está el muertito No mames Si se va a cocurrir Currir, currir A la madre 20 segundos Ahí tienes un antilope A tu derecha No, atrás 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 No, hombre No, pues Te dije Que te fuera Se te dijo Compa A la madre A todos los que van llegando Bienvenidos Vamos por esas 200 reacciones ¿Cómo vamos? 134 Bebé reaccionan Compartan Pasten a saludar Vámonos No, hombre Ni pedo No ganamos Ni pedo, compas A la otra, pues Voy a invitar a otros tres amigos Besito Ayo Ayo A ver Alex Cara de Cauliflower Nicolasa ¿Quién más? ¿Está el Pikachu? Lo vamos a invitar ¿Qué pedo, compas? Buenas noches Bueno, bueno Bueno, bueno Jálame al coxito también Ora, ora Yo el único que me jalo Es a A mi compa Félix Peldún Peldún Me dará tiempo De irme a hacer Mi camotito Sin albur Ya está listo La cajetía No, no, no Estuvo bien Estuvo bien Aparte andabas hablando Eso es importante No importa que hayas manqueado Te llevas un punto más Un punto por hablar Si hablas Puedes manquear un poco Tienes derecho a manquear Nomás una partida Manqueaste dos Pero no pasa nada No es cierta Me dejaste por fuera Bebé Yo ya no les aparto el lugar Porque ni conozco los Knicks Y luego Pero ¿Por qué no me mandaste a mí? Yo les mandé a todos los que andaban ahí Pero el Nery solicitó Y pues ya lo invité Peldún Oli Chox ¿Saben qué le voy a decir al Feliz? Que me prepare mi camotito Hola, Cris Espérenme, espérenme Sin albur No estén de cochinos A ver, por encima Mira, a ver Espérenme Espérenme Espérenme, tontitito Denme un segundo Que estoy leyendo La única cosa Es que estoy hablando A mí mismo Aquí Si se va a creer Quiero que ustedes Tengan tu micrófono Cállate, amigo Ve todo Estoy leyendo Cállese, perro Ajá ¿Cómo? Número Ya, perdón Perdón Espérenme Ya no me alcanzé a decir Hola, Saori ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? No caí, amigos Me solté Me solté ¿Por qué no llegué? Te tiraste feo, ¿verdad? No, mami Ya caíen un también abajo En mi casa No digas, mamá No, mami No, chavos Yo traigo PKM Ni cuenten conmigo ahorita Traigo PKM Ya traigo una Switchblade Por si me está lagueando ¿Qué pedo? Si cargué los shaders Creo que no Miren, abajo tenemos Y arriba tenemos ¿Qué pedo? ¿Qué procede? Yo hay un equipaje Yo hay un equipaje Bebé, se dejé tocado aquí A uno de abajo No digas mamadas Mary Jane No, mami Yo ya estoy aquí abajo, bebé Ya no puedo rajarme No, mami No, mami No, mami No, mami No, mami No, mami Voy, voy, voy Es que los tengo acá Entonces me vine para acá No, 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 el guato que me va a matar. ¿Qué me digas, Manuel? ¡No! ¡No! ¿Qué pasa si me mató? ¡Me encanta! Yo ya maté a esos de acá abajo. Subo con Alex. Hola, Alexander, hola, Byron. ¿Necesito olvidar dónde? Bebé, claro que sí. Hola, Mario, bienvenido. Entra si quieres a la que sigue, Alexander. ¡Ay, no digas mamadas, güey! Hay que ir por Nicolasa. ¡Hola, Harley! Tengo uno ahí. Ya voy apenas subiendo, aguantan. Ya voy, ya voy, ya voy. ¿Y acá arriba no están? No. Ya estoy acá para rushear. Sí, 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 bebé. Los de abajo muertos los tres. ¿Dónde están, Alex? ¿Dónde están, Alex? Milagros, milagros. Dios mío. ¡Ay! ¡Ay, Alexi! Ahí viene el todo. No, mamita, aquí viene uno, bebé. ¡Órale, rebobíname esta copa! ¡Es cierto! ¡Ah! ¡Se me ha acabado una, güey! No, esos vinieron de metiches. Esos son otros, ¿eh? ¿Qué pedo? ¿Por qué nos morimos para siempre? Hola, Zani. ¿A quién mataron también? No, no, no. No. No mames. Nos hubiéramos echado para atrás, tío. No pude nada. Bebé, pero es que esos llegaron. Esos eran otros. Yo bajé a uno. De la moto. Yo iba a bajar al que te bajó. Pero esos eran otros. Caras de cola. Vámonos. A ver. Espérenme, preciosos. Que ando platicando algo rápido con mi hermana. ¡Hola, Eduardo! ¿Cómo estás? A ver, espérenme tantito. Ya cenaste. Mario, ya me cené tres tacos. Que son de los que me tocan. Pero me falta una comida que me perdí en la tarde. Y ya tengo hambre otra vez. Pero ya tengo mi camote lista. Nomás me falta ponerle almendras. Y yogurt. A ver, te la voy a decir al Félix que me la prepare. ¿Y le pones almendras? Sí. ¿Camote? Sí, sí, sí. ¿Qué, Nicolás? Perdón. ¿Qué es el desktop audio? No sé cuál es. Mandé, háblame. Grítame que no te escucho. Hola, Moisés. Hola, José. ¿Qué es el desktop audio? El audio de... ¿Cómo se llama? De la PC. Por ejemplo, mi PC no tiene... O sea, no tiene cómo sacar el sonido. Y Félix me puso como un estéreo abajo. Y ese es mi desktop audio. Hola, Eddy. Ajá, pero... ¿Pero lo tiene desactivado? Sí, claro. De hecho, es que un desmadre mi audio, bebé. Siempre ha batallado. Entonces, como lo dejamos, es que las alertas y la música y el sonido de toda la... de la PC suena acá abajo en la grabadora. Bueno, en la grabadora, como en el estéreo. Ah, ok, ok. Y yo lo demás lo tengo conectado a la capturadora y es lo que suena acá. Ah, va, va, va. Sí, venían amigos. No me solté. De hecho, voy a caer en esta casita, pedo. Mírame con vino. Sí, caíste con ellos, te vi. No, bebé, Alexander. Es que nos mataron luego, luego. Nos mataron inmediatamente, entonces por eso no saqué a Nery para que también jugara una. Pero ahorita entras a la que sigue. Nicole, ya tenemos gente, ¿eh? Y no tengo placas. Te doy, chiquero. Vente, 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 vente. Vente, compa. ¿Qué traes? A ver, dame todo lo que traigas. Dame tu PCH. Voy a dejar una kilo. Tenemos a uno medio cerca. Nada más que me estoy plaqueando. Ya no va. Ya no va. Sí, mano. Traen placa. Digo, traen escopeta, ¿eh? Bebés, ¿están acá arriba? En 114. Acá, miren, a mi derecha. Izquierda, izquierda, izquierda. Derribado uno. Ahí viene el otro, ahí viene el otro. Derribado. ¿Ya vieron al otro? ¿Ya vieron al otro? ¿Qué pasa? Derribado. Simón. ¿También tenemos aquí por la antena? Son dos, son dos aquí, bebé. Un, dos, dos. Derribé a uno, chavos, necesito ayuda. Ya voy, ya voy. Voy a ir. Voy a ir a Nicole. Bueno, Nicolazo, ¿tienes Franco? No, Franco, sí. Ay, no, mamis. Esta cosa quema bien feo. Me voy a morir. No, ¿por qué hice eso? Ay, ya vi el Franco. No, mamis. No me voy a curar, chavos. A lo mejor me muero, pero... Siento que lo dejé tocado. No, gracias, Franco. Márqueme. Saca lejos, bebé. Se me está escampando el perrillo. Se me perdió, wey. Mi colazo se me perdió. Ahí voy, ahí voy, ahí voy. Ya regresamos. Pues sí. Desapareció el compi. Qué, pues, mamacita. Te estoy molestando solamente. ¿Alguien tiene una placa? ¿Te la vendo? Aquí, Bar, a ver, ven. Luego vemos qué me das. Tranquila. ¿Qué sabes? Hijo de tú. ¿Quieres otra placa? No. No, porque ahí no sé ni qué... ¿El snipe por ahí? No sé qué pedo. Ahí acá adelante. No, Alex, ya nosotros estamos hasta acá arriba siguiendo un compa. Pero ya vamos contigo. Había alguien aquí por el molino. Me salieron disparos. No, mamis. No, mamis. ¿Qué? Sí. No, mamis. Ojalá. Sí. ¿No le está bien? Ah, ya vi, ya vi, ya vi el lomito. Sí, mamis. Ahí va, popo. ¿Qué fue derribado, eh? Hola, Mingo. ¿Cómo estás? El cazador ahí anda full rocheo, as always. Como siempre, el compi. Mira a mi Nicolás. Está matando con un sniper. ¿Hay más gente? Hola, Juan Carlos. Bienvenido. Bienvenido. Vénganse amigos Peleamos por el contrato Dos contra dos, jálense, jalo Son granaderos los perrillas Bueno, vamos a un dropsito rosa Si nos lleva a Alexia un dropsito sin pedos Ahorita bien tronados Nomás A ver, déjenme, mando un mensaje rapidísimo ¿Qué onda mi Frank? Bienvenido, gracias Gracias por compartir ¿Vamos a ir por ellos? No mamis, hay que bajarnos Hola soy nuevo Oh, fan, ya vi tu fan destacado ¿Qué onda mami? ¿Ya no tengo munición? Tengo 55 pesadas Hola Andrés, ¿cómo estás? ¿Dónde lo mataste Alex para que me compartas munición? Ten, una plaquita de loot del vato que mataste Ya luteé todo lo demás Pero toma Vamos al otro que Para allá se fue el shopper ¿Shopper? Gracias mi Juancito Frank, 185 días Muchas gracias Te quedaste Alex Vente Nicolásita, dame protección ¿Escuchó? Sí No te escuchaba Te escucho medio lejos de repente Ay No puedo Nicolása, tenemos gente por aquí, bebé Te lo juro y lo vi Nicolása A la madre ¿Lo ves Nicole? Estaba disparada Ya no hay armas Bueno, bebé Yo estoy medio loca Ay, ay, ay A ver te digo por qué Gracias por los 490 estrellotas Te voy a decir por qué estoy medio loca Yo me levanto Me levanto a las 7 Y no mames ¿Por qué no vi a Nery que estaba muerto? ¿Es lo que nos dijiste que no te escuché? Sí ¿Escuchas? Sí No mames Te acabo Te acabo de No te entendí Te dije voy por uno de acá que está casi muerto Y yo, ah, sí No mames Bueno, no dejes de disparar No, perdón Perdóname Nery No te vi Este, ajá Yo me levanto a las 7 Voy a dejar a mis hijos Hago a desayunar Me arreglo Pero no desayuno yo Yo me voy al gimnasio Y voy desayunando como a las 11 de la mañana Hago mi superayuno No Nery, perdónanos Nery Gracias Ricardo Y por esas estrechonas Perdóname Nery Te lo juro que no lo vi Pero Nery, ¿para qué te quedabas? Ya voy Nicolás Allá vi que tienes gente bebé Bájate, nomás bájate compa Tengo un volador acá Se está yendo para acá Nicole El compa Muerto directo Pero falta aún un volador 129 días que se hayan testido Muchas gracias Alexander Me acuerdo cuando llegaste Mi Alexander Cara de cauliflower Tienes más gente Alex A nosotros nos viene chopper Allá acá arriba Vamos Nicolás ¿O qué? Nicolás no está hablando Tampoco te escucho a ti Alex No sé qué pecs Vete Nicolás Vete Nicol Vamos por el chopper ¿Por qué? Uf Pobre niña Nicol Tengo gente bebé Tengo gente Ya me vieron No, ese es copetero Son dos Nicolasa ¿Escuchan? ¿Me escuchan? Sí Apenas Conmigo son dos Uno es escopetero El que parece Grinch Es escopetero El mono ese feo ¿Qué cosa me hiciste? No, 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 no Esperenme a dos besitos ¿Qué onda, Joshua? ¿Cómo estás? Gracias, Nicolasa No te preocupes, Joshua ¿Cómo has estado? ¿Qué onda, Joshua? ¿Cómo has estado? Siguen arriba, ¿verdad? Ni para ir por mi loot ¿O sí? No, sí tengo que ir Por mi loot Con cuidado Te escucho súper lejos, Alex Sí, de repente te escucho Como lejecitos y así Voy con ustedes ahí por mi caja Tres segundos Vienen dos compas Conmigo en el vuelo ¿Qué cosa me hiciste? Ay no, por favor No vengas para acá Tenemos acá en Ciento dieciséis Acá arriba Muchas gracias, Joshua Claro que sí me sirven Esas estrellonas Muchas gracias, preciosa ¡A la madre, a la madre, a la madre! No mames, casi me muero Hola, Enrique Ya vi Acuérdense que arriba También tenemos gente Están acá abajo Están acá abajo Bebé ¿De dónde les están disparando? Que veo que tienen gente Acá abajo habían dos Buenísima Buenísima Hola, Huguito ¿Qué pedo? No puedo subir Acá está el escopetero Acá está el escopetero Aquí está el escopetero Creo que se tiró Bebé, no sé para dónde le digo Ahí están acá abajo El azul es el escopetero Pero me están dando Bien francazos ¿Dónde está el escopetero? Está por ahí el compa Se está yendo ¿Cómo estás, Huguito? Hola, Roberto Hola, Vidalcito Se fue, se fue Ya no traigo placas ¿Alguien trae placas? Rodri, 410 Muchas gracias ¿Qué se tiene? Me imagino Ahí voy No, pues ahí viene la zona Vámonos, mi pedo Ese del snowboard Acuérdense que ese es ese vato Listo para las retas, Hugirio ¿Qué? Un codcito Ahorita va a entrar a Alexander Pruébame chance Y ahorita vas entrando 414 días Gracias, precioso Allí hay gente Buena Están aquí enfrente Aquí, Nicole Aguao Acá hay más Te va a salir uno, Alex Ay, me dieron con Acá atrás En un escopetero Aguas, 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 aguas Joshua Mi cara de cauliflower Perdón No lo vi ¿Cómo estás, bebecito? Gracias ¿Cómo estás? Mi cara de cauliflower Joshua Manquito favorito Ay, gracias, bebé Perdón No te leí Alexander Después vuelvo Y después de eso Allá vas Alexander Vamos a darle No jalas ¿O qué? O el estuardo Pues aventó de arriba El compa ¿O qué? No, mensa Abuela A la madre Sí Ganamos Ajá, ¿por qué no, Alexander? Te tienes que ir Porque ya vas tú Ya vas tú, chiquillo Gigi Gigi, Gigi, Gigi El huichito Gracias por ignorarme Si Alexander No está conectado O se tiene que ir Iré a uno de ustedes Están listos 24 reacciones Y llegamos a las 200 Preciosos Partidaza Hola, Alan ¿Cómo estás? Estuvo buena, eh Besitos Mi Josué Va a estar buena La campeada Gracias, Mineri A ver Déjenme ver Si está Alexander Que es el que iba Alexander No está Hugo O Huicho El primero Que entre Huicho Huitlacoche Huichito Mirá el huichito Rápidamente Es un noche libre Aquí anda el huicho Aquí anda el huitlacoche Dije, el primero Que se conecta Y el huitlacoche Mira Ojito Tiene gana De manquear No ando disponible Ando haciendo popó Pero luego así Le aplican mis compas Y se meten Eh, 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 eh Ah, bueno A ver El famoso El famoso Huitla Que todo salga bien Hugo No manches el celular No ando disponible Espérenme Espérenme El huichito La coche Huichito 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Hola, Dieguito! ¿Qué? ¡Rico! ¿Cómo estás, Diego? Yo digo que a la que sigue vayamos por el contrato. Venimos con el Wittlacoche Pro. ¡Ve a Wittlacoche! Si no hablas, te gusta comer popo. Sí le gusta. Siempre lo supe Wittlacoche. Creo que no viene nadie. ¡Para qué? ¡Ah, la madre! Cayeron con la Nicolasa. ¡No mames, no mames, no mames, no mames! Por dos. ¿Para dónde, Gaby? Amigo, ven y tíralo, córrele. A ver, se hace tu amigo. ¿Fue muerto directo a Nicolasa? Te dije, Alexander. ¿Ya ves? Sí cayeron, matamos a uno y uno. Pero no sé si el otro fue muerto directo a Nicolasa. No anda hablando. Derribado el compa, ¿eh? Ah, ya te vi, campero. Ahorita vas a ver. ¡Ya te vi! Si quieres a la que sigue, bebé Alexander, es que no me dijiste. Dijiste que ya te ibas. Eso, ven a mí. Piensa que ya me fui. Corre, ven. Ven, pequeño. Hola, Gerson. Te estaba esperando. Gracias por el AK. Hola, Guasón. Gracias por compartir, Diego. Pítalo. Besote, bebé. Ay. ¿Qué pedo? Lechuga fría. ¿Manda bebé? Esta lechuga fría. Ojito. Te hubiera tomado captura. Tú dime a la que sigue a Alexander y neta vas. Pues será tu lugar. Hola, Gerson. ¿Por qué te escucho lejos, Alex? ¿Por qué? De repente te escucho bien y luego no. Hola, Luis. Qué raro. Ya sé, no más. Estás en mi baño, seguro. Sí, ¿ah? ¿No escucho bien, Wicho? Como tú, Wicho, que andabas sin hablar, ¿verdad? Sí, sí, te escucho. Su rol. No, pues yo sí les puse que andaba haciendo popo. Ese era Hugo, que es la hora de hacer popo, ¿o qué? Nicolasa yo creo que también porque no ando hablando, güey. Sí, es que me encargadorcito. Vamos faltando, ¿no? Voy comiéndome mi camachito. Hola, Valencia. Hola, Juan. ¿Por qué estás triste, bebé? Abrieron la mejora de esto, ¿no? Vamos, vamos. Es la hora mundial de hacer popo. Ay, no más. Es la hora mundial de hacer popo. Y luego no hice bien, voy a llegar a hacer otra vez. La verdad, no me fui a hacer mi camote, tienen razón, si era la hora. No, no es cierto. Sí, seguro sí. Ya me lo hice, te tardaste. Sí. Me salí. Oye, que mañana nos van a mandar más conjuntos. Pero si sí, te aviso y me llevo a los gordos porque tenemos que mandar fotos, ya no va a ser en vivo. ¿Va? ¿Te vas a dormir? ¿Qué vas a cenar? ¿El nativo TV es otro streamer o nada? Creo que sí, ¿no? Sí, ¿verdad? No sé. Amigos, viene Chopper para la mejora. ¿Ya están aquí? Es stripper. Ya voy yo. Amigos, son dos escuadras. Nativo TV. Por favor. Me suena. Amigos. Ya vamos, ya vamos. Es que tú avances muy rápido. ¡Au! Bebes, ¿qué creen? Voy a ir. No me fucking importa. No me fucking importa. ¿Están en el humo o dónde? ¡Ay, no! Hay unos arriba y otros abajo, bebé. Es uno abajo. Quítate, por favor, amigo. Por favor. Quítate, compa. Estamos rusheando y vienes a molestar. Arriba es otra escuadra, ¿eh? Estamos desde arriba. Ten cuidado. ¿Viene uno ya aquí cerca? Ya no traigo nada de balas. ¿Está bien trampeado el compi? ¿De qué quieres? ¿Aquí hay? Si quiero, de la pesada. No traigo nada de balas. Ahí había y si quieres, a ver qué te pasa. Va. Muertos, ¿verdad, todos? ¿Saben qué? Y hay uno atrás. Un buchito. Un buchito. ¡Qué pedazo, bebé! Tú haces heladitos de fresa. Sí, soy. Sí, hago heladitos de fresa. Ay, tampoco. No manches. Mira, no seas nervioso. Que tú hagas como vaca. Cosas horrorosas. Que tú hagas como vaca este pedo, güey. Yo hago heladitos. ¿A quién anda salvando? ¡Hijo de su...! ¡Wey! Me recibió de un escopetazo. ¡Hola, mechalito! Gracias por esas ascientas, bebé. Me recibió de un escopetazo el... Cara de cola. Claro, compadre, te ponemos 100.000. Nadie me quiere reparar el paseo. Nunca recargo. ¿Pero por qué esperas que te lo regalen? Y no trabajas, bebé. ¿No está caro? ¿Mataron a todos? No. ¿Queda uno? No me vayan a robar, ¿sí? Bueno. Llévenme nomás balas. Mejor si robenos. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias, compa. ¿Y usted? Michalito, gracias por tu like. ¿Qué es lo que se me parece? ¿Qué es lo que se me parece? ¿Cuál es lo que se me parece? ¿Cómo, Michalito? Sí. ¿Fretas o qué? ¿Qué estoy comiendo? Camote, ¿verdad? Camote con almendras y yogur sin azúcar de fresa ¡Tamaluchi! ¿Tú vienes cada mes como Andresa? Es cierto ¿Qué pedo, Tamal? ¿Cómo estás, se ve? ¿Cómo estás, Tamalito? Sube Bien sana, claro De lunes Seis días a la semana, bien sanito Voy a hacer una sesión Yo creo que en traje de baño pronto Y uno tiene que andar ready No manché de yogur No hagan esto en casa, déjenme le echo baba A mi celular, amigos Es que se manché de yogur Bien intenso Ay, no No mames, quedó bien cochino Espérense, me voy a agachar y lo voy a limpiar Aquí está el chopper Espérenme, espérenme Espérenme Bebes, no tengo agua Una disculpa con lo que van a ver Perdón, amigos Pero es que, ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Me vas a invitar un cosito que a Alexa no me mataron a Alexa también Ya puedo comer, si soy Si soy Ya, perdón, perdón Celular pegajoso No, estaba como raro Porque se secó 11 reacciones más Estamos reventando ese botón de like Por si se los compartan Sí, perdón, ya Ya le eché babita y yo I'm great I'm great Thank you Oh, pollón Apenas voy, bebecitos Eh, a mí sí me gustó, bebé Ese es un compa, creo Olíjadí, el michelito No es por compartir Sí, michel, ahorita entras, bebé A la que sigues y gustas ¿Qué hago? ¡Polópe que los tagos han sido escandalos sucesivamente! ¡Tu equipo volverá a la batalla cuando el próximo vuelo revivado! ¿Less, lo ves? Me cayó ¡Ahí voy! ¡Eso! ¡No lo veo! ¡Ahí viene uno por fuera de la mejora! ¿Están radiando, eh? Ya voy llegando, ya voy llegando ¡No mames, no! Están acá atrás, bebé Están en las casas Sí, Alex, viene uno por abajo De granja hacia acá Ah, está adentro de la casita esa ¡No mames, todos están acá, bebé! ¡Ya los vi! No digas mamadas, Mary Jane Estoy muerta Bebé, si estoy muerta, ayuda Ayuda, ayuda, ayuda Aguanta, ahí viene el otro El que venía de la caja Amigos Uy, chito Bebé Alex, no te escucho, compi Por aquí yo tengo a dos No quiero ni salir de la casa No mames, no mames Están arriba de mí Ayuda Ayuda Ayuya Maté a uno y tengo a otro Ayuda Ayuda, 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 ayuda Está arriba de la casa Buena Muerto ¿Muerto, directo? ¿Ya vieron dónde están? De ese lado también traemos gente Y fuera de zona No, 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 no No estoy muerta Ay, M4, gracias Tengo a dos amigos No mames, me quedé sola, ¿verdad? Sí No mames, tengo un equipo, bebés Estoy muerta, estoy muerta Estoy muerta, estoy muerta No, ya estoy muerta Me llegaron dos bebés No Ok, me he conectado Sí, bebecito ¿Por qué se ríen? Son dos compas conmigo Mientras compas No mames No hay pedo No, 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 no No hay pedo Gracias, bebés. No mames, van a tener que cruzar, bebés. No mames, van a tener que cruzar, bebés. No mames, van a tener que cruzar, bebés. Hola, Luis. Miren, los compas estaban por acá. Me cayeron por acá. Por esas casitas enlace, eh. Me cayeron dos. Ya lo viste. No mames, no mames, no mames, no mames, no mames. No mames, no mames, no mames. No mames, no mames. No mames, no mames. No mames, no mames. No mames, no mames, no mames, no mames. Nicolásita, ¿me da chance pa' que entre otro? ¿Paruqui? ¿Nicolásita? ¿Estás ahí? ¿Me da chance Nicolás a pa' que entre otro, compa? ¿Por qué no habló? Anda malo de la panza, bebé. No se podía ni parar del baño y decirte, vámonos. Tiene chorri. No se podía ni sentar. No podía ni parar, ni... O sea, nada, nada. Estaba en posición fetal haciendo... Oh, no. Perdón, es lo único. No la imaginé. Yo también. Perdón, Nicolás. Perdóname. Hola, papá, al lado. Hola, Fernando. Saca panar iguales, no, hombre. Si yo siempre soy así. Besote, Saúl. No, manchen. Hoy les voy a contar. Tuve que ir... Tuve que pasar con el director. ¿Qué creen que pasó? Voy por mi precioso hijito. Y le quito el cubrebocas, shalalá. Y le veo el labio roto y yo... ¿Qué pasó, mi amor? Ay. Un niño me dio un puñetazo en la boca y yo... ¿Qué? Sí, mami, pero no te preocupes. Yo le di dos de regreso. Yo me defendí. Yo no, mi amor. Pero... Pero, ¿cómo? ¿Quién? No, porque ya le he dicho que se defienda. O sea, no, pues... ¿Cómo, no? Y ya ese... Le digo, le dijiste a tu maestra... No, mamita. Y dice, un niño... Que ya me lo agarró de piñata, ¿no? Manches. Obviamente tuve que ir a hablar con el director como toda buena mamá. No tóxica, chavos. Se tiene que hacer. Ah, sí. En modo full rush, Abby. Miren, cállense que... En modo full rush. Que me estaba contando, Abby. Y hay dos niños que se llaman... Y hay dos niños que se llaman... Y un ninja y directo a dirección. Sí. No, pero hay dos niños que se llaman parecido. Y yo pensaba que era un niño que estaba atrás con su mamá. Yo dije, ya, ahorita se van a armar los puñetanes. No es cierto. Se van a armar hijo con mamá. No, no, no. Versus. Mamá, mamá. No, no es cierto. Pero ya le iba a reclamar a la señora. Obviamente normal, porque tampoco quiero, pues... O sea, si quieren pedo, hay pedo. Pero pues no es el punto, ¿no? Pero no era él. Y Alex sale de nuevo con un cabezazo. No, lo peor es que... Pues yo estoy bien chiquita. Casi el 80% de las personas es más alta que yo. Yo dije, pues ni pedo, toca. Ni modo. Cuando toca, toca. Ahorita viene el Félix y con el papá. Pues yo le dije, mi amor, si algún día me tengo que pelear, ¿qué pedo? ¿Van a dejar que me peguen? Y él así de, no, mi amor, ¿cómo crees? O sea, no les pegaría, pero... O sea, no dejaría que te pegaran. Y yo, gracias, amor. No, pues sí las abrazas o las agarras. Sí. Y yo, gracias. Uy, el contrato va a estar en granja. O les pegas como los judiciales. Ay, cállate. No, mami. Al riñón y al bo se le pega. No, mami. Yo me voy a meter a karate con los niños. Cállense que el otro día un niño más grande le estaba molestando y le digo, papi, no. No, le dije que qué le pasaba. Yo, no, Gabriel, con niños grandes no te pongas. Pero qué, mami, si ya voy a karate. Yo, papi, no, papito, ¿en serio? No, está bien locuaz. No, hija, no. Quítate, Wichi. Pensaba que eras enemigo, ¿eh? Yo te estaba rusheando. Dame esa y te doy una MX9. No, mi arma. No, mames, Wichi. Mejor disparale, compa. Ya me andaban matando por tu culpa. Pero cómo quieres que le dispare si no tengo arma. Te dejé MX9. No seas llorón. Ah, no, manches. Oh, sí. Una bien fea. Pues antes, sí. Acá hay una GR. ¿Vamos abajo, Wicho, o tienes miedo? Acá hay otra PPSH. Vamos, nada más que aquí hay toda la gente. No, mami, no, mami, ahí tienes a uno, Wicho. ¿Dónde está, Wicho? Aquí adentro está. Wicho, no tengo placas, pero le voy a llegar, ¿ok? No, Wicho, no mames. ¿Se te fue? Sí, aquí están. Yo veo esos pasitos. Por ahí deben de estar. En la casa no está. ¿No? No, mames, acabo de entrar. Pero sí están por aquí abajo. Aquí viene o no. No alcance a entrar. A la que sigue, bebé. Aquí, aquí, Wicho, aquí, Wicho. Es que sabes qué, Wicho, no tengo cargador. Digo, no tengo placas. A ver, vamos a ver si esta compa traía. Ay, no, no tengo, no tengo, bebé, no tengo. Estoy muerta. No tengo placas, te lo juro. Bueno. ¿Lo mataron? ¿Alguien tiene que ser una placa, compas? Voy a ver si esta compa traía. No, no, mames, no tengo ni placas ni... Dale, Wicho. Ya se fue. No, hombre, si yo le di... Robatero. No, mames, nadie trae... Nadie trae... Este, ¿cómo se llama? Plaquitas. ¿Tienes? Gracias. Gracias, gracias. Francazo. Ya lo vi, está arriba de... Hijo de eso, no me habían matado con la nueva arma. Ala. Ala, ver. No es cierto, vamos a hacerlo como el TikTok. Alexián, me voy a poner aquí atrás por cualquier cosa, ¿ok? Ah, ya vi que aventaste un mito, muchas gracias. Gracias, mamá. Wichi, baby. Hola, Nui. Alexi, ¿te gustó el ojo franco? No lo he probado porque soy malísima con el franco. Hola, Guzmán. Es atrás de la casa. Gracias, bebé. No mames, viene otro y no tengo placas. Quítate, compa. A la madre, ¿no lo derribé? Andaba con... Hola, Guzmán. Hola, Jovel. Buenas, chicas. Uf, aquí hay un cargador pedorro, pero pues hay cargador finalmente. Si alguien quiere. ¿Para dónde le dieron? ¿Le di arriba del tanque, Alex, o no? ¿Tú escuchas bien a Alex, bebé? Bueno, no, ahora sí no lo escucho bien. Sí, escuchaba, no escuchaba nada. ¿Me escuchan? Sí, pero de repente escuchas como en el baño. Si estás en el baño, Dino, tranquilo. Ah, bueno, ¿no? Sí, que no te dé pena, no te preocupes. Todos hacen popó menos yo. Saben que siempre no me da pena. A ver, 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 a ver. Hola, Chisengamer. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Tú manejate, ¿no, Alex? Están dos abrieron. Vamos, Alex, te puedes. Gracias, precioso. Ha seguido haciendo stream en Tik... Digo, en Tok Tok. Hola, Uriel. Ya no eres mi pom-pom-pom-pom. Y... El de armas. Vamos, ¿no? Sí, Bon. Pónenme. Vamos. Amnou, 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 amnou. Las bonitas no van al baño. ¿Cómo de que no? Pero hacer popó, no. Señor. Jonathan, después 23 días, pregúntenle a Félix, puro bomboncito. Bueno, mejor no le preguntan, porque luego es bien chimoso. No ni le pregunten. Hace bonitas como borrego. Pero rosas, rosaditas. Rosas. Neta. ¿Cómo le va? Es para hablar por micro sin que se en silencio. Bebé, yo tengo un pedo con... Mira. En Tok Tok, yo creo que de pura suerte pude armarlo del sonido, porque está bien complicado, porque yo tengo capturadora. En la capturadora puedo conectar sonido, pero también en la PC. Pero tengo una grabadora. ¿Quieres? Una grabadora. ¿Cómo se llama? Una estéreo. Pero no sé. Dime dónde quieres saber y mejor... Aquí hay gente. Y mejor te explico bien, bebé. Mejor te explico bien, bebé, stream. A la madre, a la madre. Mate a uno, pero falta el otro. Voy a Alexandria. Me estoy curando. No me voy a terminar de curar. ¡Ah! ¡Ya lo vi! Mátalo a Lutz. Bueno. ¡Exacto! ¡A huevo! Mi Poppy, aparte de ese rosa, tiene brillitos. Qué bueno que me dijiste, Hugo. Tiene como glitter. Ok, pero ¿en dónde? ¿En Tok Tok o en Facebook? ¿Nos damos para el otro drop que abrieron acá adelante? Sí. Ah, ok, ok, ok. Amo. Dime en qué app. Si en Facebook o en la otra. ¿Qué es Tok Tok? ¿En dónde me conociste? Es que luego si lo dices, Facebook se pone celosa. Es cierto, pero... Dicen que lo penaliza, entonces pues me acaba de perdonar. No quiero decir... 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 Y te salve... De nada, amigo. Alex, te escucho súper lejos. Gritanos. Gritanos, amigo. No quiero decir... Ahí viene un chopper. ¿Chopper? Yo no traigo balas. Está medio lejos o si le hacen dañillo. ¿Por dónde está? Se marchó. Ándale, ahorita se escucha súper clarito. ¿Escucha? Sí, ahorita es súper bien. Sí, sí. Pero luego se escucha lejos. Qué raro. Sí. ¿Ya me escuchan? Sí. Ojalá nuestros amigos que ya se fueron vinieran por nosotros, ¿verdad? Pero no, yo creo que no. Sí, se fueron, se fueron. Déjame. Acá hay gente, segundo leds. No sé. Lele, una chiquita bebé. Lele Pancha. Lele Pancha. Gracias a Dios, nada de él. A Nicolásita, chis. No quiero decir... Lele Pancha... No, no, no. No, no, no. Ay. ¿Cóper? ¿Me traigo? ¿Qué? ¿Se tiró aquí uno? Miren, 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 vamos a qué pedo. Los voy a atropellar, los voy a atropellar. ¡Órale, por favor! ¿Para dónde, amigo? ¿Para dónde? ¡Órale! ¡Súbetela! La tuya, amigo. ¿Lo seguimos o qué pedo? ¡Alex! Güey, nos dejaste, no más. Apenas mía subiendo y tómala. Y todavía a ti te regalan el bot, todavía que eres abandonador de amigos. Ya no, Lele Panchita. Ya no. Ya no, bebé. Tampoco nos las mienten con el sangre. Sea grosero. Ya no, Lele Panchita. Ya no, Lele Panchita. ¿Y esa cosa bugueada? Mira, Güecho tiene gente. Sí, perro. Dejé, bien tocado un compa aquí. ¡Hijo de tú! ¿Dónde te voy a decir? ¡No mames! ¡Acá hay dos! Amigos, acá tengo gente. Ayúdala. Te maté, cara de cola. Te maté. Iban a subir a la moto y los maté bien chido. Este fue muy gracioso. Ya se murieron. Ya se están condenados. ¿Qué onda, mi López? Ahí anda mi hermanita preciosa. A lo mejor este fin hacemos stream juntas. A lo mejor. ¿Tienen más gente? Henry, gracias por compartir. ¿Tienen más gente o no el compas? No sean envidiosos. ¿Sí o no? Ayo, Popó, Güecho. Ayo. Tampoco les estás quitando, grosero. Ayo, Huitla, coche. Gran, habita en la colgichi. Hola, José. Hola, José. Hola, Brian. El Huitla. El Huitla, Huitla, coche. Bailemos con el Huitla. Bailemos con el Watla. Bailemos con el Huitla, 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 coche. Uy, están por acá, ¿no? No lo sé. Uy, tú llévame. Muerta. Dime trampas, dime trampas. Au. Báile, le conto a mi trampas, coche. Sáquese. Sáquese. Derribado, ¿eh? Ay, qué trampas tan castrosas. Qué trampas tan huichas. Eran de castroso mi humo, que cuando se metieran se intoxicaran. Así como un gas. Ay, como un gas no va, ¿no? Y que se metieran y le perrofaba. Y que tuviera fuego y rayo láser, no manches. Sí, no manches. No manches. No manches. Hay alguien con vida. Vida. Qué aburrido. ¿Por qué no rushen? Ya nomás nos quedan dos. ¿Quién lo tiene, amigos? El huicho. Ya vi balazos. ¿Tienes a los demás huicho? El huicho, ¿eh? Bajando de la copeta. Es muy traigar el huicho. Ah, ya vi al que... Lo voy a aventar a un mahuicho por si por ahí anda el compa que no lo vea. Iván, gracias por compartir. ¿El Alex ya lo vea? No. No, no, no. Luego no se añade. No, yo vengo a aventar. Yo vengo a aventarme del paracaídas. Oílo. Ya aventó la rata, hijo de... Le voy a aventar un mal, espérame. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Me denaza una, pero no me den. No, no, no se va a mostrar. Hay alguien con vida. ¿Qué pedo? ¡Hala pita! Babas, ¿ya siguen a Pita? ¿Pita? ¿Pita? ¿A Pita y a Alex? ¿Y el Vatar? ¿Qué pedo? ¿Presapareció? ¿Qué pedo? Amigos, yo no veo a nadie, ¿eh? Uy, tlacoche. Uy, chito. Uy, chito. ¿Ya lo tienen? Ya lo vi. Ayopopo Ayopopo Nani Ayopopo Enseñanos cómo jugar y leer Está fácil, si te acostumbras Pero bebé, es obviamente que Si te van a matar alguna vez por leer O por saludar o por alguna reacción Por alguna alerta, perdón Pues es normal, pues es que ni modo que no No puedes, a mí no me gusta por ejemplo Otros streams, es respetable Pero a mí no me gusta que solo estén jugando Y que ignoren completamente el chat Porque pues no mames, pues te están viendo Y así te están saludando Yo prefiero pues que a veces me maten y pedo Que te desconcentres pero que saludes Gracias por 52 días, Brian Porque luego he visto otros streams Que tienen, aunque sea poquitas personas Pero no leen el chat ¿Usas prote para ir al gym? Sí, Mario Tomo mi prote y tomo creatina Hola, Eduardo, bienvenido Ahorita La creatina te va a hacer daño Sí, sí Cállate Cara de cola Oigan, alguien quería entrar ¿Quién te dijo que te tomaras eso? Yo, yo sabía que no hacía daño Pero ahí un compa me dijo que hacía daño Que no la tomaron Oigan ¿Quién me da chance para que entre otro? Yo Ok, gracias pequeño Wichito Gracias pequeño Wichlacoche Wichlacochito Un placer Saludos a Wichibaby Wichibaby Adiós Adiós, papá Miren, está el Michel y el Hugo Los voy a invitar al mismo tiempo A ver quién hace Ah, no, Anuel A la madre Ahorita vas, Wichito Entrás de la que sí, Wichito Yo tengo uno y no lo leo Ahí te pasas No, sí está difícil O sea, sí se te complica un poquito al principio Pero A ti todavía se te hace más difícil, Peter Porque tienes el omelette Y los comentarios creo que te salen arriba Diana Gracias, preciosa A ti se te hace más difícil, Peter Porque los comentarios te salen arriba como pestañita Lo bueno Es que tú, Alex Sí me hiciste caso Y utilizaste el Streamlabs Porque en el OBS No hay chat No hay chat Oye, pero ¿Qué crees? Que No me apareció en el Streamlabs el chat Tuve que estar leyendo desde Facebook ¿Neta? Lo juro Se te ha de ver bugueado No sé O sea, porque ya lo tenía personalizado Para que salieran las alertas Ajá Ya comencé ¿Y si salieron las alertas, Alex? ¿No las vi? No No Salieron Mándame foto mañana Mierda te voy a enseñar cómo sale el chat Le voy a tomar foto Espérate Vean No, no me apareció Espérame, espérame A ver Te mando Me salí tantito Te mando la foto de rato mañana Para que veas cómo aparece el chat Te aparece del lado derecho Pero hasta Hasta cuando estás fuera de Sale como una pestañita Me explico ¿Y qué versión tienes? Porque mira Aquí Lee también me dice 1.11.1 Esa es la que yo tengo Peter Yo tengo Mira Ahí está el OBS Y el Streamlabs OBS Que son como los programas Donde pones las escenas Charalá Charalá Yo el OBS jamás me acostumbré Porque no tiene chat Y porque está súper raro La parte del audio Muchos streamers lo usan A mí no me gustó Y lo que yo hago Es utilizar el Streamlabs OBS Se me hizo muy sencillo Muy básico Y aparte Como tiene el chat aquí Al lado de mi pantallita Puedo estar viendo mi stream O sea mi stream en chiquito Y al lado perfectamente el chat Lo que a veces me pasaba Era que se buggeaba el chat Y lo reiniciaba Reiniciaba Yo prefiero reiniciar el stream Que ver los comentarios en Facebook Me frustra Verlos en Facebook No sé No, pero creo que A mí no me aparecieron Pero ¿Qué versión dices que tienes? Y dijiste la misma que la mía Porque te escuchabas lejos Ajá 1.11.1 A lo mejor se te buggeó Deberías de hacer de prueba Cuando haces de prueba No tienes el chat Pero te aparece una pestaña Del lado derecho Que viene como Como que estás de prueba pues Pero te aparece la pestaña ¿Me explico? A mí Ajá ¿Y nunca te apareció ni de prueba? Me apareció Te escucho lejísimos Alex A ver A ver ¿Por qué? Ah ya, ya te escucho súper bien ¿Ya? Sí Tiene gente abajo ¿Otra vez te escucho lejos? Te escucho el otro lado del mundo Ajá No sé qué pedo Te escuchas lejos Y luego cerca Estaban por aquí ¿No? Este Alexander Creo que te sigues ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? Sí, ahora sí Sí Mira mañana es un stream Como de prueba Solo para ti Y me mandas foto De cómo te aparece El lado derecho Y yo hago uno Y te enseño Por si no te aparece ¿Ya comenzó la live a transmitir o qué? Ya Ya, en la mañana En la mañana No, no, como tarde Era tarde Era tarde Era tarde Y la gente que estaba aquí ¿Qué pedo? Al rato a ver si hago otro De nuevo Ajá, ándale A ver si te aparece el chat Este robot Se marchó ¿Vamos a stand-up? Hola, Kevin ¿Y por qué no habrán aparecido Las alertas? ¿Seguro que las activaste? Abajo Ay, este es real Ah, no, era bot Ajá, antes de que inicie Ese stream Hasta abajo Ya ves que viene Iniciar stream Finalizar stream Etcétera Y como cuatro botoncitos Después a la izquierda Viene Probar Wispets Vamos Ahí Chécalos Ponle a probar Este Ponle a probar Y luego ya viene Me gusta Estrellas Y Tócalas O sea, dales click Para que veas Si de verdad Si están activas ¿Sabes? ¿Qué onda? Preciosa patrona Te lo prometo que sí Así aparecen Porque tengo que Ya las había configurado Así Pero ¿Quién sabe qué pecs? A lo mejor te falló El streamlabs Pero antes Pero antes de que inicie Siempre Pura balas Y que suenen Y si están aquí En standoff Amigos ¿Qué creen? Pues yo les dije Vamos Yo no sé por qué Siempre me dejan Amigos Yo pensé No, Macal Se pasan de short Llámate a uno Que es bot Amigos Es que todos están separados Alex está en estación Tú en standoff El Michel y yo Somos los únicos Yo les dije Vamos Acá andamos pegados Gracias a Dios Ya subieron Pero vengan Son todos Están arriba Ya los vi Están en esa montaña Y ya nomás una escopeta Encontré Son dos No O sea No lo voy a poner más Amigos Agüevo Ay, me da gusto Que ya sea Más o menos Aventando granada Ay, qué bueno Porque se acabó Mi Ay, qué pedo Es otro Era otro equipo Es otro Era otro equipo Matamos a dos Muerto directo Li Juan Acá hay coche Pero de dos Por atrás También hay moto Vamos al drop ¿No? ¡Uli Ent! Ay, no me funcionó Me pregunto Si tengo mucha novia Mucha novia Vámonos Vamos Otra Perdón Michelle No quiero ser más así Pero es muy gracioso Ya No me quiera De hecho Porque los quiero Los molesto ¿Por qué no agarro Laquitas Mi mono Tonto Puedes agarrar Una Porfa No agarró Alguien Denme Caras de cola Ah, gracias ¿A dónde? ¿Nos abandonaste? Sí Por favor Díganse un like Y compartan Que me ayudan Bastante preciosos Ya casi me voy Esta otra Y me les voy ¿Cómo? Esta Sí Tengo mañana que levantarme temprano A ir a hablar con la maestra Chavos Me citaron No Chichichichí Titi me preguntó ¿Tú tienes mucha novia? Mucha novia Hoy tengo a una Mañana a otra Me la vaya a barato ¿Quién aventó esa granada? Caras de cola Vámonos ¿Quieren pelea? Alex, ¿viste? Vámonos ¿Les aviento una? Hay quien es el otro Alexander Dile Viziano Vámonos Vámonos Morado Ay, caray Morado ¿Estás Ready? Déjate venir Déjate venir A ver ¿Ya estás, compa? ¿Ya apenas Apenas van a No, bebés Me tengo que levantar Como a las Se dice Vé a bailar Allá está Hombre Dios Sueño De pensar ¿Aquí dos Me tengo que levantar? No, mam ¿Dónde estás, compa? Ya te vimos Ya te vimos A ver Se nos regalaste Muy feo Gracias ¿Vamos? No, mamá Acá hay otro Pan VIP Pan VIP Pan VIP Hay más gente ¿Qué recomienda? ¿Qué recomienda esa parte? ¿Pero cómo, bebé? Por ejemplo Yo el otro día Me lastimé en el gimnasio Me dolía horrible el cuello Y me tomé una Y me tomé un aquetorolaco Sublingual Te lo juro que en 5 o 10 minutos Pero el aquetorolaco No lo puedes tomar tan seguido Solamente es como Para que descanses un día Y listo Acabo de terminar la tarea Con mis hijos ¿Cómo crees? Yo la terminé Hoy también tuve un día Súper pesado Terminé la tarea Como a las 5 y media Y a las 6 Ya andaba En karate ¿Qué es esa madre Que lleva como amarillo No las infinitas No mames Lipsa nos escaparon Por aquí andaban dos No mames No mames No mames No mames Hijo de su Ay no No Uno está arriba del pinche Un chitecito Hola Eduard Que saluda Los de ellos No me hagas Es una VIP Eran dos Nunca había visto Nunca había visto Sí 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 Eran dos Sí Baja Sí Baja ese Pero el otro Me pegó Otro 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 Los veo en nueva visión, amigos. No tarden. Van VIP. Vamos, Michelle. Vamos, Michelle. Nos vamos a morir. No, Michelle. No. No, si llegan. Si no choca como yo, si llegan. Si llegan. No, suelta. Bien. Nueva visión, compis. Vienen dos partes conmigo. Hasta Nueva Visión. Vamos con Alex a Nueva Visión. O si quieres, ve por Alex. Venían dos compas más conmigo en el vuelo. No, pa' que te traería. Voy por Alex, porque si no se va a morir. Sí, sí, sí. No, pa' que te traería. No, pa' que te traería. ¿Caíste en el drop? No. Sí, mon. Sí, mon no la mona. Hay gente aquí, eh. Se vienen o qué pedo. Se están tirando. Me chamusqueó, me chamusqueó. Me voy a morir probablemente. No mames, son tres, güey. Son tres, son tres, son tres. Estoy muerta, bebés. Amigos, por favor, vengón. Ah, güey, o la RPD pegándose a Brutzu. Hijo de... Son dos más. Ya no tenía, estaba looteando. Hola, Alex. Hola, Jesúsito. ¿Dónde te moriste tú, Alex? Sal, sal, sal. I got melted, bro. I got melted. No era preciso que yo no era listo. Ay. Ay, de la mamá. Ahí. Ella me puede matar. Ay, ay, hubieras ido por las placas, Michil. ¿Qué hora, ahora? Su bebé, su bebé. Me lo enteraste. No, acá están acá, mira. No, son dos. Están juntitos. Ay, yo ya. Ya, pero yo... No, nada, nada. No lo remate. Habrá 12 horas. No, no. No, ya no ando para esos trotes de 12 horas. ¡Puñetose yo mi arma! Son dos. ¡Solvete! Sí, tú quieres venir aquí, bro. Todo tu mierda está aquí, bro. ¡Cállate! No, son tres, son tres. No, no es cierto, cállense, grosero. ¡No, mamá! ¡Que te calles, compá! No es cierto. ¿Qué le estoy diciendo a groserías, Micho? ¿Los toxiquemos en inglés? ¡Qué pedo! ¡Toxiquina! ¡Sí! ¡No, ellos están diciendo cosas! ¡No vas, Micho! ¡Toxiqualos! ¡Eres el mero bueno en inglés! ¡No puedes ver, Micho! ¡Te escuché! ¡Te escuché! ¡No, no, no! ¡Te escuché! ¡Nomás dije! ¡Nomás dije! ¡No, se escuchó! ¡No, no! ¡Eso es mi AK, bro! ¡Se hace calor, hermano! ¡Oh, se fue arriba! ¡Se fue arriba! ¡No, no vayas, Alex! ¡Ya están diciendo que se va a aventar! ¡Aventarse un pinche ronazo para que vean que se equivocaron las caras de cola! ¡No se va a aventar! ¡Hijo de eso! ¡Perro, mierda, maricompa! ¡Hijo de eso! ¡Pá un VIP! ¡Qué saludo en lo que ya le metí en un VIP! ¡Pá un VIP! ¡A ver! ¡Alexandercito, me da chance para que entre otro compi! ¡Qué moro! ¡Y aquí con la... ¡Hijo de ti! ¡Gracias, precioso! ¡Buena noche! ¡Buena noche! ¡Buena noche! ¡Uguiño! ¡Uguiño! ¡Cara de cauliflower! ¡Uguiño! Los lunes son de femoral y glúteo. Yo hago pierna y pompa. Martes, bíceps, tríceps, abdomen. Miércoles, pierna, pompa. Que mañana no sé cómo hacerle. Feliz de estar trabajando temprano y aún no me animo a agarrar la camioneta sola. Mi licencia tengo, o sea, no. No es cierto, tránsito, se están viendo esto. ¡Abrami! ¡Abrami! Ya voy a sacar mi licencia, amigos. ¡Pan VIP! ¡Pan VIP! ¡Ay, se me ha hecho el sueño! ¡No, mamá! ¡Ay! ¡Ese es Alexina! ¡No, te lo juro, bebé, te lo juro! Hoy, hoy creo que ni me senté a descansar tantito. Me senté nomás a la hora de ir al baño y ya. Y ya. ¡Tama, hubo cara de cola! ¡Oye, Jesús! Yo quiero... ¿Qué? ¡Echátele tres, cinco, pero me está dando su... Yo no sé. Échatelo una hora, sí está bien, para que vayas cumpliendo ya las horas para que seas de level up. Ahorita. Yo se me hace que esta es mi última. Pues cuando termines yo empiezo. Ajá, y ahí te acompaño un rato. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Alex Vs Hills Place. Vs Hills Place. ¿Qué pasó? Que si te sigue acosando el Hugo. Hola, Rivera. Hola, Robinson, bebé. ¡Ay! Perdón, amigos. Digo un poco como cosa. Como pueden escuchar. No, si el otro día que no hice stream, me dormí como a las diez y media. No manches. Y ayer, chavos, les voy a contar. Salimos, salimos mi cuñado. O sea, bueno, cena en casa, pero de mi hermana y así. No manches. Nos tomamos, Félix, entre Félix y yo nomás. Dos, tres botellas. Acá viene. No mames. Ya ni fue a trabajar, se quedó dormido. ¿Qué, Félix? Sí, no mames. Él se tenía que ir a trabajar todavía. Nos quedamos bien juetones. Hay bien teporochos, no ma. Pero comimos bien rico. Bien teporochos. Oye, no traje mis humos. No traje potencial. No mames. ¿Por qué? ¿Quién lo tenía? No sé. El Michel lo tenía, yo creo. No, no, yo no. Ese Michel. Oigan, ¿y la gente? No me he hecho la culpa. Ahí arriba. ¿Quién es donde está la verdad? Ahí viene. No me he hecho la culpa. No. Ya no te acosa el Hugo. Hugo, ¿por qué andas callado? Te voy llegando, te voy llegando. Te voy llegando, Alex. Hugo, 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 ¿por qué no nos hablas? ¿Tú voy a quitar? ¿Uguiño, por qué no? Uguiño, Hugo, Hugo. Aquí estoy, ¿no me puedo escuchar? Sí, es broma, sí te escucho. ¿Y yo? ¿Qué? Aquí está. No, no te escucho. ¿Qué pasa? ¿Dónde estás, Hugo? Hugo. Hugo, Hugo. Aquí está. Acá hay una cuckoo. Alguien me escucha. Hay alguien conmigo. Viro, Viro. Ay, qué feo está la kilo. ¿Quién me salvó? ¿Yo? Dame mi cargador ampliado. Morado. No, la neta no me salvaste. Sí te salvé, pero de cola. Malagradecido. Hubo, hubo un bot. Hubo. ¿Nomás se cuate del...? Ya sé. ¿Creen que sea casualidad que U-Bot quede perfecto? U-Bot. Va a ser tu nuevo apodo, U-Bot. U-Bot. ¿Casualidad? No lo creo, ¿no? U-Bot. ¿Tal cual? Nomás bateo al final. ¿Casualidad? U-Bot. No creo. Es broma, U-Bot. Estoy muteado, ¿eh? Nomás porque estoy muteado. Ay, bebé. Ay, no sé una plaquilla. Es decir, alguien ve un M4 AK-47 M13. Te puedo pasar una, compadre. ¿A quién está bostezando? La Alexa me pegó los bostezos. No, 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 no. Ok, sí. Oye, si empiezas y aguantan. Ya empezaste. Bebé, no, maca. Se aguantan. Uba, uba bombón. Hay un M13, si gustas, ¿eh? Ya encontré una, muchas gracias. No gusto, pero gracias. Menos, menos. Aquí viene un U-Bot. ¡Hola, Gaspar! Es que es poderoso. Viene un U-Bot. No, mi cargador, ¿qué pedo? Agárralo, menos. Eso puede. ¡Cállate, Michelle! Hola, Jaime. ¿No ves que se bajó el que venía en el avión? Sí, pero... El que venía en el avión. Es que no se detuvo, le dije que se parara y nada. Ay, hoy no. No me obedeció el esclavo ese. ¿Cómo anda Saturno? Pregunta Jesús. U-Bot. Ya nos lo ha llevado. Anda en Júpiter. Anda en Júpiter ahorita. Le andan checando el anillo. Digo, está viendo con anillos. Veo checar los anises. Le andan checando el móvil. Veo checar los anillos de Júpiter. Oigan, vamos pasando, creo que luego dicen que me adelanto. Michelle, ya que tú eres el que está cerca, cárgame, ¿no? Que ya tengo sueño, amigo. Te andan checando el móvil. ¿Y qué tal todo salió? Medios gastados, ¿o qué? Un poco manchadillo. Mira que viene Chopper, ¿no? Qué asco, Hugo. ¿El sonido de qué? No, mames, Hugo. No, mames. ¿Quién está con el bello, Hugo? Ay, weas, ay, weas. No te vaya a querer ahí hacer checación de anillos. Ay, no, mames, Hugo. Rosado. Dicen Jesús. ¿Qué te sabe, mamá? Tremendo Jesús. No tienen carro, ¿verdad? Ven, te vamos a conseguir un carro, Michelle. Vamos a pata. No, porque en la estación ya abrieron la mejora y hay Chopper. El Jesús, rosado. Te digo. ¿Qué dice Jesús? Déjame, déjame ver el chelongo. ¿Cómo sabe? Ya inspecciono. Bájate, michelongo. Vamos por los combis. Vamos, escucho que el Alex se rea. A ver, ¿qué dice el pichillo? Rosados nomás, apuesto. ¿Quién sube? ¿El rosado o el otro, compa? ¿Qué opos? Ahí opos. Reto de kill. Reto de kill. Les aventé una granada. Tengan cuidado, amigos. Ahí, cabrón. ¿Qué me hiciste? Hiciste un caballito. ¿Les avisé? Tirar un granada. Mejor es para el drop rosa, ¿no? Yo quiero que juegue con mi corazón, muchachos. Titi, me pregunto, ¿tú tenés mucha novia? Mucha novia. Hoy tengo a una... Cuidado, rosado. No va, me sube. ¿Viene el chopper, ¿está? Ya llegó el chopper. Está llegando el chopper. Venga, 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 venga. Venga, venga. Venga, venga, venga. Hazlo. Tíralo, la puta madre. Tíralo. Cállate, Michelle. Michelle, cállate. ¿Quién lo mató finalmente, si yo le di? Oh. Hombre. Ufa. Qué enfermitito. Ay, perros, ay, perros. Ahí, a popos. Pero... Tengo otra granada porque traigo Alex, no manches Alexa, ¿tú empezaste? No, yo ya me callé No, pero tú empezaste, yo estaba bien ready así Hasta me eché unas lagartinas Mira, solo se pelea, mi chico Solito, solito se pelea No, vamos a parar, ¿verdad, Alex? No, 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 no Bueno, sí ya No, mames, Alex Por favor, es que yo y yo, pa No, no, no Dejé uno bien tocado, Alex ¿Cómo es gente, eh? ¿Cómo hago el moverse? Ay, cambié de arma Sormón en el carro De la radio en cochinero De la radio en cochinero Simón ¿Y tú puedes, Alex, eh? Son dos, son dos Son tres, son tres Yo te dejé muy tocado, hombre Tengo una plaquilla ¿Bebes, me queda uno? No Me quedaba huevo Me he hecho los tres ¿A dónde? Derribados, eh Hola, Aaroncito Hola, Adrián A no me has tenido abandonada, eh No, me quiero regalar una placa Ah, ten, perdón Toma Me solté dos, bebé 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 ¿Qué apa, o qué? Que los reviva, no los buscamos ¿Qué? Oh, no No, sí, Jesús, sí está haciendo Si lo mandé al grupo de colaboradores, bebé ¡Ay, Fabián! ¡Ay, cocinero! A ver, platícame, cuéntame ¿Qué viste, Adriáncito? ¡Vámonos! 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 ¿Qué se queda? ¡Ay, no mames! ¿Por qué no me dicen que yo estoy manejando? ¡No se pasen! Yo estoy esperando que arranquen, chavos ¡Se los juro! Ahora vamos a ver acá qué pedo Nada más... Nada más por ir de metichas ¿Como para dónde les late? Acá, ¿verdad? ¡Exacto! Acá abrieron uno ¡Fabián! ¡Gracias por la cincuenta estrellas! ¡Precioso! ¡Vamos! ¡Gracias, Fabiáncito! ¡El drop está llegando! ¡Hoy tengo una mañana a otra! A ver... ¿Por aquí dicen que había gente? Yo no veo a nadie Yo no veo a niñas Yo tampoco veo nada, chaval ¡Nadís! ¡Perrogris! ¿Y el contrato está en autobuses, según? No Vamos Ah no, si se va acercando Se va moviendo el carro Pero se va moviendo el carro Hay ataque de racimo Vamos o que pedo Aquí están aquí abajo Aquí hay uno, alguien agarra el chopper, nos vamos Vamos Mira, ahí están en la mejora No, todos están acá en la mejora Vamos Acá hay un mato arriba Revolno Muy trocado, eh Bueno, ahorita No mames Güey, se fue en el carro Bien, tocaba también el carro Tocaba mucho No digas mamadas, mira el chain Si le dimos Guérale, pinche mono Güey ¿Dónde andan? Está muy tocado Se bajó? Bueno ¿Dónde andan? Acá, vente El... 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 Suena interesante, eh Adrián Igual para hacerlo un día Yo trato de ir cambiando la escuadra, bebé para que tengan más oportunidad de jugar todos Porque si nada más dejo a los mismos O sea, los últimos... Que todo un stream sean los últimos tres Yo creo que... Muchos... No les gustaría, no? No... Mejor ir variando Acá teníamos... Sí, claro Acá hay gente... Ya me dejaron, eh Miren ya dónde estoy yo Acá tengo gente, acá tengo gente Los voy a llevar para ustedes Muy tocado ese carro, Rubén No, sacó un tiro Estuvo, no, y lo explota ese chango Ay, gracias Jesucito precioso Jesús, baby No mami, ¿no qué? Venle, 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 venle No, si yo también le estoy dando Ya vieron, ¿dónde están? Tenemos este lado también, aguas, aguas, eh Acá están todos, a veces Es un cocinero A huevo Eso, amigo, deja de moverte De hecho, ya estoy muerta, tengo a más Nooo Derribé a dos y hay otro Derribé a dos y hay otro Nooo Tengo chino trampas Estorando el chato Puedes salir chato Estamos contra tres Hola, Luis Ya sé qué mal pedo Por favor, no digas Yo quería que siguiera el guantecito, bebé Son tres, son tres Está bien que lo quitaron Ya sé Por qué, Michele, a ver Acá están, acá están Por la, por la escopeta, puerquilla Ah, puerquilla, escopeta Lo que es necesitar no funcionar ni para pura más Te dije cómo utilizarlo y no me hiciste caso, cara de cola No, lo intenté, pero ni Ahí vienen los dos al fondo, el 38 48 No, 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 no Ah, voy a ir con el franco Si, huya He tocado Ay, huya, de... ¡A huevo! Pues, se viene la win Su, su, su Si, no es cierto Ay, no GG Ahora sí, exactamente que sucedió GG Buena, buena Liga Nacional de Ecos, gracias por ese precioso Me gusta Bueno, chicos Bueno, bebés Mañana le damos, bebés Ya me voy Me retiro Que descansen, caras de cauliflower Besito para todo Ayopopús Ayopopús Bebés, ya me voy Estoy bien cansada Ya me voy a dormir Ya cené Pancita llena ¡Qué pedo que borrota! Pero mañana los veo Gracias por las estrellas Por las compartidas Por jugar por todo Preciosos Que tengan un bonito Hoy es lunes Que tengan un bonito lunes Bueno, una noche Descansen preciosos Y no me voy a pasar